Hay Güey Güey, artista sin fronteras, bienvenida al Musaz, que es su casa. Señor director del Musaz y comisario, don Álvaro Rodríguez Fominalla, qué fortuna tuvimos cuando usted se incorporó a la dirección de este museo. Señor alcalde de León, don José Antonio Díaz, de esta ciudad, como usted sabe que yo admiro y me gusta tanto. Señora viceconsejera de Acción Cultural, querida Amar, delegado territorial de León, don Eduardo Diego Pinedo, señora senadora, doña María Asunción Mayo Fernández, y querido presidente de la Diputación, que se me había pasado, discúlpame, de esta provincia tan maravillosa, medios de comunicación, señoras y señores. Bueno, hoy tenemos el privilegio de asistir a un acontecimiento verdaderamente mundial. La presencia de Ay Güey Güey en este museo constituye un hito y constituye un punto de partida. Lo primero, lo primero y muy sinceramente, estaba en mis palabras iniciales, es felicitar al director del Musas y de esta exposición, que a una, dos virtudes que no suelen darse juntas, es el talento y la audacia expositiva. El talento, el talento y la audacia intelectual. Esta muestra reúne dos hitos que a mí me gustaría destacar. El primero es que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos realizados por el artista hasta la fecha. Y el segundo, y el segundo y muy fundamental, es que ha sido diseñado en exclusiva para el Musate. De manera que es un acontecimiento cultural extraordinario, desplegado en 1.700 metros cuadrados a través de 44 obras de las artistas. Muchas de ellas monumentales recorren su trayectoria durante estos últimos 20 años y muchísimas de ellas es la primera vez que se exponen. Ai Weiwei es un artista multidisciplinar, un creador imprescindible en el panorama artístico internacional. Y su obra, con una versatilidad sin fronteras, dije al comienzo, pues abarca distintas disciplinas, desde la instalación escultórica, el cine, la fotografía, la cerámica, la pintura, la escritura, las redes sociales. Ha estado expuesta en numerosas instituciones y es una obra ya reconocida por los premios más importantes. En esta ocasión, Ai Weiwei presenta su obra aquí y lo hace evocando una de las obras maestras de la literatura universal. Yo siempre digo nuestra Biblia laica, Don Quijote de la Mancha, que para él es una referencia absolutamente fundamental. Su padre, un gran poeta, un poeta sencillo, pero un poeta muy intenso, al que yo he leído poco porque está poco traducido y al que conocí visitando la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, él dedica un poema a Pablo Neruda. Fue muy amigo de Pablo Neruda y es, querida Mar, querido director, una tarea que tal vez nos tuviésemos que plantear, una traducción al español de las poesías de su padre. Son muy, muy, muy interesantes y además él tiene muchas afinidades con la cultura española. Miren, la relación entre España y China es más intensa de lo que pensamos. Empieza con los misioneros de Catay, que hay relaciones extraordinarias. Hay una antología muy buena, Nostalgia Imperial, que está publicada en el editorial Miraguano, me parece que en el año 19, hace poco. Y luego en época contemporánea, en época moderna, pues desde la cultura española se ha dedicado una atención de la que a veces no somos conscientes a China y a su cultura. Luis de Oteiza escribe El Diablo Blanco, un libro muy interesante. Juan Pérez Zúñiga, En los viajes morrocotudos, que es el libro más interesante de la literatura humorística española. Y Blasco Ibáñez también, En la vuelta al mundo, de un novelista. Y luego hay dos libros en los que quería detenerme. Uno es de María Teresa León, dos libros castellanos, dos libros castellano-leoneses. Uno es de María Teresa León, Sonríe, China, que está escrito a mediados de la década de los 50. Se publica en el exilio, Jacobo Buznit. Tiene dibujos y poemas de Rafael Alberti. Y otro de César Muñoz, Arconada. Viaje a la nueva China, también de la misma época, de mediados de los años 50. Ambos, María Teresa Rafael Alberti y César Muñoz Arconada, militaban entonces en el Partido Comunista y hicieron viajes para hacer libros de encargo. Pero los libros que hicieron no le interesaron nada a las autoridades comunistas chinas ni a las autoridades comunistas soviéticas. Hasta el punto que el libro Sonríe, China, de María Teresa y de Alberti es uno de los pocos no difundidos por los países de la órbita comunista en aquel momento. ¿Y por qué? Porque hay una conexión espiritual con la poesía de Aikín, que nos ha señalado María Teresa y Alberti lo que le interesa fundamentalmente no son los logros del comunismo, sino el campesino sencillo. ¿Qué es lo que está en la poesía del padre Daigüegüey? Y en el caso de Arconada, Valentino, esto aún es más destacado, hasta el punto que el libro de Arconada no se publicó nunca, hasta el año 2017, que lo publiqué yo, en la colección Obra Fundamental del Banco de Santander. De manera que hay muchas concomitancias en las que tendríamos que insistir. Y en ese sentido, además de constituir una exposición, un hito, un punto de referencia, yo creo que tiene que ser un punto de partida. Bueno, las salas espectaculares del Musaz, porque este es un edificio verdaderamente bien hecho y muy bien concebido, a tono con lo que León merece, es la Catedral del Arte Contemporáneo en España. Las salas espectaculares del Musaz permiten albergar algunas de las obras más monumentales del artista, que serían imposibles de exponer en otros museos. Este museo se hizo muy bien y se hizo con mucha perspectiva de futuro. Esta exposición es la primera que muestra en profundidad el conjunto de obras realizadas con bloques de construcción, tipo Lego, en las que trabaja desde 2007. Se van a exhibir 19 de las 60 que ha producido. Y luego, en esta sucesión de maravillas, pues hay una joya especial, que en ella se presenta un cuadro inédito y producido específicamente para este proyecto, en el que se realiza una versión contemporánea de la obra inmortal de Goya, el 3 de mayo. También se van a poder ver en esta exposición su obra en cine y videoarte a través de la exhibición de 10 películas. En definitiva, y para concluir, esta exposición refleja muy bien lo que desde el Gobierno, presidido por don Alfonso Fernández Mañueco, queremos que sea el Musaz. Y somos muy conscientes de lo que significa León. León significa la tradición y la modernidad. A mí no se me olvida nunca que en la provincia de León tenemos la noticia de quesos, que es posiblemente uno de los documentos más antiguos de escritura en romance, que aquí nace el parlamentarismo y nosotros somos muy conscientes que tenemos que estar a esta altura. De manera que yo hoy me felicito, les felicito a todos ustedes, y me ratifico en todas las palabras que acabo de pronunciar. A Huegui, de corazón, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.